Hola, hola. Bienvenidos sean nuevamente a mi canal El Sazón de Meli con Melida. Y hoy voy a elaborar un rico queque cristalizado y te pido que te quedes conmigo. Utilizaré para esta receta dos tazas de harina a todo uso y una cucharada de polvo de hornear y los cerniré mezclados. Utilizaré, son cuatro huevos, pero utilizaré cinco porque me salieron pequeños. Entonces no quiero que me vaya a fallar por un poquito más de huevo. Y haré esto. Pondré a batir los huevos hasta que triplifique el volumen. Agregaré una taza de azúcar, pero lo haré de esta forma, poco a poco. Voy a bajarla para despegar el azúcar que está adherido a los bordes de la batidora. Agregaré una cucharadita de, una cucharada, perdón, de vainilla. Y pondré a mezclar. Media barra de mantequilla amarilla y tiene que estar a temperatura ambiente. Iré agregando harina poco a poco y la batidora en movimiento. Lo haré alternando leche y harina. Y una copita de ron, un cuarto taza y media taza de leche. Entonces lo haré alternando todo. En este momento bajaré, apagaré la batidora y la bajo. La limpio y me aseguro que esté todo mezclado en la parte de abajo. Eso es muy importante. Y de esta forma, pues, yo ya estoy segura. Y el licor, te cuento, es opcional. Si no quieres, no lo agregas. Tengo una cucharada de ralladura de limón y la agregaré aquí. Bueno, la mezcla ya está. Le agregaré 200 gramos de fruta cristalizada. Y la agregaré ahí. Y 100 gramos de pasas. Y voy a enharinarlas. Esto es para que no se vayan todas al fondo a la hora de agregarlas a la mezcla. Me aseguro de que no vaya harina y vaya a caer al fondo de él. Vaya a caer más harina a la mezcla. Mira, y el molde que voy a utilizar es este tamaño. Y voy a engrasarlo. Solo recuerda que si tú quieres más, pues, lo tienes que duplicar los ingredientes. Y así, pues, ya tienes tú. Para hacer dos o para hacer tres, tus cantidades. Yo solo voy a hacer uno. Después de que ya le pusiste la grasa, le agregas harina. Calculando que te cubra todo el molde. Y le vas dando vueltas, así, a forma de que te quede todo enharinado. Y evitar que se te vaya a pegar el producto. Aquí agregaré las frutas ya enharinadas. Y las mezclaré. Mezclaré con una varilla. O lo puedes hacer con una espátula. Y mira, depositaré la mezcla al molde. Mira, llevaré por una hora. Y yo lo meto a 300, 300 grados, 320 grados. Y bueno, ahí depende, ¿verdad? Porque tú conoces tu horno. Por una hora y lo estás revisando. Bueno, y aquí. Este muchachito con esto. Ya. Vamos a verlo. Con un cuchillo delgado. Lo pruebo. Sale limpio. Entonces ya está. Mira. Ayudada de un molde, pues. Ahí. Ya está desmoldado este pan. Quedó hermosísimo. Este pan es muy práctico de elaborar. Y muy delicioso el sabor. Está hermoso. Mira. Le pondré azúcar glas o azúcar en polvo refinada. Esto es para una mejor presentación de tu producto. Recuerda que este, pues, es muy rico. Y lo puedes utilizar en ocasiones especiales o sencillamente para darte un gusto. Un gusto. Y ya tengo mi queque cristalizado. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final del video. No olvides siempre darme un me gusta. Suscribirte por si aún no lo estás. Comentar. Compartir. Y activar la campanita para que te avise de nuevos videos. Y yo te espero siempre aquí en el Sazón de Meli.